Bueno, antes de hacer el vídeo de hoy, creo que valdría la pena de hacer algunas aclaraciones. Es decir, puntualizar algunas cosas que a lo mejor algún distraído no las ha captado o no se ha dado cuenta. O sea, recordar los lineamientos que uno profesa y cuál es la línea de pensamiento que nosotros tenemos es muy importante para que la gente no se confunda. Nosotros somos peronistas, pero sin tintes, sin desviaciones, ni izquierda, ni derecha. Somos peronistas auténticos, verdaderos. Ahora bien, ese peronismo nosotros lo tenemos como un tesoro, como una cosa que es muy posible que mucha gente no lo pueda entender. Porque hay cosas que por más que uno las explique, las explique, si no las ha vivido y si no las ha soportado, porque una cosa es vivirla y otra es soportarla con responsabilidad, los ideales que uno sustenta, se presta para que cualquiera dice, eh, todos los peronistas son iguales. Entonces, nosotros sabemos que este gobierno que ahora está en el poder no es peronista. O sea, eso lo sabemos, seríamos unos hipócritas si dijéramos, no, el peronismo llegó al gobierno. Si el peronismo hubiese llevado al gobierno no hubiera procedido como está procediendo. Pero nosotros como peronistas tenemos la obligación, sabiéndolo, de apoyar al gobierno. Pero no porque representa nuestros ideales, sino porque no puede seguir el país cayendo más de lo que está cayendo. Entonces, nosotros tenemos que salir al rescate. Nosotros sabemos que en el tiempo que ha transcurrido desde la Revolución Libertadora, ahora a nosotros nos han cortado las alas. Es decir, no nos arrancaron las plumas. Si nos hubiesen arrancado las plumas, en sesenta y tantos años ya hubiesen vuelto a crecer. Nos cortaron las plumas. Es decir, no nos permiten que volemos nunca más. Hemos estado intentando poner plumas de distintos sectores, si ha sido desvirtuado, ha sido desviado, en fin. No hemos podido vencer la adversidad del enorme poderío o poder que representan nuestros enemigos. Lo sabemos bien claro, bien definido. Pero sí podemos ayudar a los gobiernos que, utilizándonos a nosotros, o sea, escuchen bien, utilizándonos a nosotros y a nuestros queridos compañeros, se hacen del gobierno. Ya son varios, ¿eh? ¿Qué te parece? Son varios que han hecho eso. Sin embargo, no nos queda otra. O sea, la rebeldía nuestra termina en la realidad. Nuestra rebeldía termina en la realidad. Entonces, aclarado esto, que es muy importante, nosotros podemos ahora seguir hablando y seguir participando en esta danza. Y recién hablaba con un amigo, recién hablaba, hace un minuto. Ahora son acá a las ocho y media de la mañana. Nueve, casi van a ser las nueve, ya poco más. Y me decía, bueno, se abrieron las puertas de la Casa de Gobierno y a todo el mundo le están preguntando qué es lo que quiere hacer. Y entonces yo le dije y le pregunté, bueno, ¿y cómo? ¿Ya tienen dinero para empezar a repartir? ¿Ya empezó a producir riqueza en la Argentina? ¿Tan rápido? No, me dicen, no, riqueza no. Van a ver de dónde rascan para empezar a repartir. Es decir, se está construyendo, se está constituyendo lo que él me dijo. Palabra de él, de mi amigo. Si haces un video, ponele que se está preparando la Armada Brancaleone. Qué triste, ¿no? Qué triste porque en nombre del peronismo lo están haciendo. Claro, nosotros sabemos que la socialdemocracia nunca pudiera llegar por sus propios votos al gobierno. Nosotros lo sabemos, pero si lo sabemos, recontra sabido. Y lo sabemos desde Frondizi, lo sabemos desde 57, 58. Discutimos el tema, hablamos del tema, pero nos explicó. El general creía que iba a ser un trámite distinto al que la realidad. Hay una orden que el peronismo no vuelve más al gobierno. El peronismo no se le perdonó nada más que controló la energía atómica, hermano. No sé si lo sabés. No sé si vos sabés cuál es el problema del peronismo. No sabés si el peronismo se hubiera dejado terminar su ciclo. Hoy sí seríamos de Australia o, quién sabe, qué otro país. Aclarado esto, porque es importante que lo aclaremos, ahora vamos a entrar en el momento este actual. De este momento de cambio de figuritas, de todas las payasadas, todas las... En fin, los acontecimientos que se producen en las aulas del Congreso de la Nación. Las leyes que se aprueban, los condicionamientos, que se aprobaron leyes para qué? Para repartir limosna. En Congreso a pleno vapor para repartir limosna. Para eso necesitan al Congreso, está jodida la cosa. Y claro, como mucha gente, muchísima gente, no sabe de estas cosas, se presta. Y son usados. Y son entretenidos. Y dentro de 90 días vamos a estar peor que ahora, hermano. Porque no hay una sola idea que, ¿sabés qué? Que resuelva ninguno de los problemas planteados. Las únicas ideas que se han tomado ahora, fíjate, en dos semanas de gobierno, han sido dar más concesiones a las corporaciones internacionales. ¿Cómo? Las mineras... Lo único que falta ahora es que se carguen la corredera de los Andes. Y vos sabés la riqueza que hay ahí y la importancia que eso tiene. Bueno, ese es el primer acto importante del gobierno de Alberto Fernández. No sé con quién estará hablando. El ministro de Economía lo pusieron desde Washington. No sé si te enteraste. Porque yo, una semana antes, nunca lo había ido a nombrar en mi vida, este muchacho. Y si no medía la medida que tenía que tener, no hubiera llegado. ¡Epa, que llegaste temprano! Muy rápido. Saluda a mí, a mí, a mi público. Buenas. Esta es Maribel. Esta es Maribel, mi hija que viene. Bueno, ahora seguimos, ¿eh? Bueno, como corresponde. Aclarado esto, también queremos dejar sentado que todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a Alberto Fernández y a Cristina en esta nueva aventura. Porque tomar el gobierno como lo han tomado ellos, con el país devastado y vacía las arcas del patrimonio, es una aventura, es una aventura que se la regalo a cualquiera. Pero nosotros vamos a poner el hombro, vamos a apoyarlo en lo que fuere y le vamos a señalar todos los aciertos, valorando la aptitud de cada uno y cada quien. Y también le vamos a marcar, si es necesario, ojalá que no sea necesario, las cosas con las cuales nosotros consideramos que es negativo o que atenta contra el destino y el patrimonio de los argentinos. Entonces nosotros somos colaboradores de un gobierno que no es peronista, no tienen nada que ver con nosotros, filosóficamente ni doctrinariamente. O sea, esta es una socialdemocracia y que les quede bien claro, y el líder del señor presidente no es Perón, es Alfonsín, y lo ha dicho y se ha cansado de repetirlo. Nosotros no lo vamos a discutir, pero tampoco nos vamos a engañar. Vamos a colaborar, vamos a trabajar, vamos a luchar juntos, vamos a tratar de poner el hombro y la voluntad, pero no se va a confundir nuestra tropa, el peronismo, el pueblo peronista no puede confundirse, ni puede ser llevado ciegamente a una mentira, porque si el gobierno triunfa, el triunfo va a ser de ellos, no va a ser del peronismo, el triunfo va a ser ellos. Pero si ellos son derrotados por las circunstancias y las adversidades, saben de quién va a ser el desastre, saben quién va a agarrar la culpa, nosotros ya lo sabemos, es el peronismo el culpable de esto, al que les van a echar todas las culpas. Siempre los peronistas hacen lo mismo, ya lo sabemos. Ahora bien, ya pasado eso, aclarado, entrémonos en lo que está sucediendo ahora en lo cotidiano. El gobierno ya tuvo un triunfo ayer, tuvo un triunfo en el Congreso. Entonces, ese triunfo en el Congreso, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué nos va a facilitar? Que el lunes, hoy es viernes, mañana es sábado, mi cumpleaños, y el lunes, ya con la ley en la mano, el gobierno, soluciones, resultados. Los resultados son, ¿sabes qué? Los resultados no son poder repartir, llamar a todo el mundo, vengan, les voy a repartir tarjetas en Plaza de Mayo. Los resultados serían si el lunes se levantan las persianas de cientos de fábrica, porque el gobierno acuerda un crédito a todas las empresas y empiezan las empresas a producir y a tomar gente, a retomar gente, mejor dicho, a generar fuentes de trabajo. Y si hay un equipo de profesionales ya trabajando en el gobierno, viendo las posibilidades para desarrollar nuevos emprendimientos que ocupen 200, 300, un millón de gente en trabajo, genuinos, no temporales, no ocasionales. No sé si tendrá el gobierno alguna carta en la manga, misteriosamente escondida, que ya lo tenga eso resuelto. Pero si mientras nosotros no generemos riqueza, todo esto de repartir, agarrando, rascando los fondos de la olla, y pidiéndole a todo el mundo y sacándole con comisiones, con impuestos y todas, a los que tienen riqueza o a los que generan riqueza, eso no tiene larga vida. Y eso va a producir una convulsión social con los empresarios, con la gente que genera riqueza en el país. Ese no es el camino. Y nosotros tenemos que advertirlo. Tenemos que advertirlo porque si nos vamos a establecer una lucha ahora con la patronal, con la gente del campo, con la gente que produce cereales, con la gente que genera riqueza ahora, o si nosotros pensamos que ellos nos van a surtir para seguir nosotros manteniendo millones de gente sin trabajo, es natural, ellos van a resistir. Y eso va a crear un caos social. Va a ser marchas contra marchas. El poder, la riqueza y la pobreza. Tenemos que buscar soluciones primero. Ya tenemos que buscar soluciones para que eso no se produzca. Entonces, todas esas cosas son cosas pendientes que nosotros no sabemos, no saben los nuestros, cómo hacerle llegar al gobierno. Porque hay gente muy capacitada que pudiera empezar a generar fuentes de trabajo. Porque si no producimos riqueza, no podemos repartir. Ha sido un error muy grande de dejar que se caiga tanto el país. Y ha sido parte del que se dice peronista que lo ha permitido. Mucho de la gente que se dice peronista ha permitido que el país se caiga. Y muchos tartufos ahora están en el Congreso diciendo que el peronismo ha vuelto. Culpa de ellos se cayó el país. Hay gente ahí que yo vi sentada ayer en el Congreso que son los verdaderos culpables del desastre que tiene este país en este momento. Ellos son los responsables. Entonces, nosotros no podemos ser los cómplices de esa gente. Tenemos que señalarlos. Y si vamos a colaborar, vamos a participar, vamos a apoyar en todo lo que sea. porque necesitamos salir todos. No es que necesite salir Alberto Fernández y Cristina. Todos. Pero ¿cómo vamos a salir así con esto, sin proyectos, sin un proyecto de país, con una angustia desesperada para ver cómo lo ponemos tarjeta para que tomen leche los chicos? ¿Ese es el proyecto que trae este gobierno? ¿Esos son no sé qué? ¿A dónde están los equipos de trabajo que están trabajando para generar ideas? ¿Esos cuatro o cinco que ayer presentó el presidente como los consejeros de confianza de él? ¿Esa gente va a proyectar el país del futuro? ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver el peronismo ahí? Presentó el presidente de la República ayer en una sala, seis personas, que son sus consejeros, sus salates, las personas que lo van a asesorar. Imagínate vos si a esa gente le podemos entregar el destino del país. Habiendo en el país tanta gente brillante, extraordinaria, inteligentísima, con sabiduría, práctica, que produciría resultados de inmediato. ¿Cómo vas a buscar gente que no, que, que, por ejemplo, no quiero ni nombrarlos, vividores del Estado, gente que no tiene la capacidad para enfrentar la problemática que el país tiene en este momento. no tienen la capacidad. No, para nada. Serán muy buenos profesionales en lo que ellos hacen, para escribir cartas y todo eso. Necesita empresarios, necesita gente que sepa cómo generar riqueza. ¿Quiénes son los que tiene el gobierno ahora que son hombres capaces de generar riqueza? Yo quisiera que me los nombraran. Si no hay gente capaz para generar riqueza en el país, estamos todos perdiendo tiempo, engañándonos, mintiéndonos. ¿Y vamos a seguir permitiendo? No. Entonces, por eso, había que clarificar algunas cosas. Queremos apoyar. No que nos llamen. A nosotros no nos interesa que nos llamen. Queremos tratar de hacerles llegar ideas. A ver si pueden ponerlas en práctica. En fin, hay muchas cosas. Es todo por hacer. Es una maravilla. Todas las oportunidades que hay ahora. No se imaginan. Pero no para andándose codazos en oficinas del gobierno. A ver qué oficina y qué sillones y qué escritorio me toca. Salir a caminar el país. Hablar con la gente. Recorrer los pueblos. Recorrer el campo. Recorrer la gente que tiene necesidades. Que no hay forma de que le puedan señalar nada. De que pueda asegurarle alguna cosa certera. En el futuro. No digo en el tiempo. En el futuro inmediato. Mañana. Dentro de tres meses. Una vez que pase el verano. En fin. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Virgen. Para lucirnos todos. Lucirnos todos. Pero claro. Tenés que tener ideas. Por supuesto. Y tenés que tener decisión política. Alberto Fernández. Que no es peronista. Y lo ha mostrado. Lo vemos. ¿Para qué vamos a insistir en eso? Olvidémonos de eso. Le estamos preguntando. Si piensa. Reunirse con gente. Que realmente sabe hacer las cosas. Porque hasta ahora. Todas las muestras. Que nos ha demostrado. Desde hace dos semanas. Que está en el gobierno. Es que no se ha reunido. Con nadie. Que realmente. Le haya propuesto. Porque si no. Hubieran salido con bombos y platillos. A cómo vamos a hacer. Dinero. Riqueza. Para que la gente. Resuelva su problema. No para pagar la deuda externa. Hasta ahora. Lo único que he visto. De Alberto Fernández. Y toda la gente que presenta. Es cómo se le va a pagar. De al fondo monetario. Y ese no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es otro. Y tenemos que decirlo con. Certeza y con propiedad. Ese es otro. El problema nuestro es otro. Si nosotros no lo somos. Es el problema de la convivencia pacífica. El ordenamiento. Y la generación de riqueza. Nosotros no vamos a tener paz. Y no se le va a pagar a nadie. Nunca más. No que ahora. Que se lleve en la montaña. Que se lleve en la tierra. Eso es lo que quieren. Que le adeudas. Millones de dólares. Y no sabes qué. Porque ese es otro de los problemas. No ves que no se le pregunta. De qué se debe. No te has dado cuenta. Que no se le ha preguntado a nadie. De los que han hecho ese desfalco. De qué es lo que. Han hecho con ese dinero. De esa deuda. Que ahora de repente. Como periodo de regalo. Tenemos que pagarla. ¿Cómo? Si llega un gobierno para recuperar el país. ¿Cómo no va a preguntar a los que estaban gobernando hasta hace dos semanas? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con la plata que ahora tenemos que pagar para partir de enero o febrero? Entonces, ¿te das cuenta que no hay nada de peronismo ahí? Lo primero que hubiéramos hecho nosotros es averiguar. A llamar a los 10 o 20 tipos y decirle, escúchame, acá tengo ese problema, resuelve. ¿Qué hicieron con la plata? ¿Dónde está la plata? ¿A dónde está la plata? Es lo menos. Es lo menos que tenemos que haber hecho. Eso no se toca. Al contrario, el presidente nos dio una muestra hace dos días de reunirse y agasajarse con champán y no sé qué me imagino, con los culpables, los socios de Macri, el círculo rojo. ¿Acaso no lo viste a San Mañeto ahí con todos y todos los empresarios, toda la gente, las bancas, los banqueros y todo? Bueno, ¿quién de los de ustedes, alguno de ustedes estuvo ahí? Me gustaría saberlo. ¿Quién es de los que nos representan a nosotros? Estuvo ahí. ¿Hay alguno? No te estoy hablando de los que son los gerentes de los proyectos sociales, de los movimientos populares de la pobreza. No, eso no los van a llamar. Eso tienen una profesión ya adjudicada, que para eso están, para trabajar de eso, de planeros, de jefes de los planeros. Pero no hay una asociación que diga jefes de realizar proyectos para desarrollar el país. De eso no existe. No hay un solo grupo que conozca yo, por lo menos que conozcamos nosotros, y que esté planificando el país. Y que el gobierno, como en el plazo, se los recibe y los apoye. Pero sí, tenemos fotos de la reunión de excelencia con los capitostres del poder financiero, y del poder corporativo y del poder mediático. Eso sí lo tenemos. Ahí están las fotos. Con eso no vamos a resolver el problema de la pobreza, y mucho menos el desarrollo para pagar el costo de la pobreza. Ni soñé que vamos a pagar la deuda externa. En fin, yo te quería establecer hoy, contarte, decirte, explicarte, que nada de lo que estás viendo tiene que ver con nosotros los peronistas. Pero que sí nosotros estamos dispuestos a apoyarlos. Cuando te digo, cuando digo y cuando decimos nosotros que vamos a apoyarlos, queremos que no fracase el gobierno. Te lo digo en serio, queremos que no fracase el gobierno, porque la Argentina no aguanta otro fracaso. A ver si le encontrás la vuelta. A ver si vos podés transmitir esta idea, que a lo mejor me ha faltado capacidad para expresarlo con la amplitud que la idea requiere. Pero así no salimos, hermano. Con esto no salimos. Con lo que estamos viendo que se está haciendo no salimos. Por más congresos que te aprueben leyes, así no salimos. Con papeles no salimos. Con laburo vamos a salir. Con generar riqueza genuina vamos a salir. Si no, no salimos, hermano. Mañana nos volvemos a ver.